Marisela Morales me hizo reír. Bueno, es la titular de la Procuraduría General de la República, que debería infundirme miedo, ¿no? Respeto. Cuando menos respeto. Sí. Pero no, dice que ya se hizo todo el estudio en Huitzilac, de donde fueron atacados dos estadounidenses y un mexicano, que está por concluir con un resumen de todo. Solo falta que se analice un video sobre los hechos, pero que no lo podemos ver. ¿Cómo ves? No, no, espada. Morirte de la risa. ¿Y si nos cooperamos y le regalamos una video? Es que por la tecnología que implica el tipo de video, no se cuenta con esa tecnología. En la PGR no se cuenta. No se cuenta con tecnología para ver ese video. Ah, mira. Esa película. No hay. Podríamos encargárselo también a alguna tienda de piratas, ¿no? Ellos consiguen cualquier cosa. No, no, no. Pero ¿cómo se atreves a decir eso como Procuradora General de la República Mexicana? Pues sí. Y que como no contamos con tecnología para analizar ese asunto, un video que existe sobre los hechos que tendrá que enviarse a Estados Unidos. A Estados Unidos. Así es. Papá. Ahora falta el significado que ellos le den. Es el riesgo, papá. Aquí está lo que me pediste. No me jales las orejas. Bueno, pues. Ahí, Héctor, hay una irregularidad maravillosa. Maravillosa la investigación. La han dirigido investigadores norteamericanos. Así es. Y son los que han dirigido las, ¿cómo se llaman? Las recreaciones esas de los hechos. Creo que los han hecho las dos autoridades, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Llevan, es como cuando fuimos a salvar a Nueva Orleans a los que habían sido víctimas del tsunami, le llaman. ¿Y el huracán? Que antes eran maremotos, por cierto. No, este fue un... Huracán. Huracán. Correcto. Y fuimos y a nuestros soldados los hicieron a repartir comida. No les permitieron meter la mano en ningún lado. Igual estamos aquí en Tres Marías, pero... ¿No te acuerdas que rechazaron a los médicos cubanos que ofrecieron su apoyo? Ajá. No, si son... Endinos. Ahora, ¿de qué delito lo van a acusar si no hay nadie herido, no hay... no existen? En México no existen. Bueno, es como cuando a ti te disparan 30 balazos y no te dan. De todas maneras, la intención... Es intento. Era matarlos, acribillarlos, convertirlos en picadillo, según quedó la camioneta. Pero a quienes ni los nombres conocemos. No, bueno, pues es que esos datos se manejan con mucha reserva, porque ve tú a saber qué convenios existan entre ellos y nuestras autoridades. Mira, los 12 policías federales arraigados fueron interrogados ayer por la Ciedo y tuvieron que estar ahí presentes y hasta las instalaciones de la Ciedo, donde permanecieron hasta, hasta, pues, altas horas de la noche. Yo creo que hasta esta mañana todavía pueden andar ahí, pero más tarde sabremos qué fue lo que declararon. Hay un margallate en todo. Cuántos coches eran, cuántos agentes participaron, con qué anticipación estaban destacados en ese punto. Dice que por una investigación de un secuestro que más tarde se comprobó que era cierto, que sí había ocurrido. Pero la, la pedida de auxilio de parte del marino hizo que de inmediato se presentaran sus compañeros y ellos tomaron video también de las circunstancias que encontraron prácticamente en el momento en que los, los tripulantes de la camioneta se bajaron. Bueno, todo eso está por verse, que nos quieran decir una cosa u otra. Diferente. Es ya motivo de, de paciencia y de resignación. ¿Qué más podemos hacer? Mira, un agregado, extraoficialmente se informó que en la diligencia de reconstrucción de hechos, habrían participado agentes estadounidenses. Sin embargo, la PGR niega esa versión. Además de que dice, ¿dónde vieron ustedes vehículos con placas diplomáticas? Todo lo hicimos nosotros. A ver, ¿qué haces? Alejandro Encinas y Manuel Bartlett dijeron que los agentes de la CIA y el FBI en México son visitas peligrosas porque podrían generar conflictos internacionales como lo ocurrido en Tres Marías. Pues sí, tienen razón, pero ¿cuándo vamos a saber los pactos y los arreglos que entre ellos en afán de apoyo se dan? No, nunca lo vamos a saber porque además es una información privilegiada y que solamente se maneja en altos círculos. ¿Por seguridad nacional? No, yo creo que nunca vamos a saber eso. Pero aquí hay una cuestión que es importante. No se pueden hacer arreglos de ninguna naturaleza sin la participación, la autorización de la Cámara de Senadores, que es facultad exclusiva del Senado, aprobar o rechazar, salvo los convenios administrativos. Pero los convenios administrativos no se refieren ni a grandes temas económicos ni a problemas de seguridad. Eso es según la ley. Eso es según la ley. Sí, no, no, tienes razón. Acuérdate de aquel acuerdo, los tratados de Bucareli, que todavía están en el misterio. Bueno, bueno, hay quien da su versión, pero no conocemos realmente en el fondo cuál era la condición que incluían ellos como exigencia. Pero fíjate, eran tan importantes que obligaron al Senado a aprobarlos. Y uno que se opuso, que fue el senador Fils Jurado, fue asesinado por oponerse a los tratados. Que decían, a menos que había que compensar a Estados Unidos de todos los daños sufridos por todo lo ocurrido durante mil, entre 1910 y 1921. Y eso incluía la construcción de motores y ciertas tecnologías que nos reclamaron que eran de ellos y que no debíamos usarlos. Y que se aceptó y se dejaron de construir motores, hélices, avión, una serie de cosas. ¿Aviones completos? Aviones completos. Sí, también. Aviones, eso es ello.